Rosas. Vendo rosas al amor. Ay, mira esa playita, cómo verme ahí. Rosas. Vea, ya son las dos. En punto, ya estamos 24. Y yo cerro. Ah, está muy chino, me la regalé. ¿Y qué hay, Jackie? ¿Qué vendrá usted? ¿Qué hace por aquí? Yo leé la casa. Pero es que usted tampoco tenía... ...porque pégame por un hijo de puta que era ahora. Díganle, ¿qué estáis pegués? Nos pegué a un hombre viejo de puta que era el culo. Chama al parís. Culgo. Tranquila, mami, que usted también es amiga de nosotros. ¡Oye! ¡Por qué un mes, Doña Real! ¡Qué plato, mi abuelito! 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 ¿Sabes qué? No me traes lo mío a las ocho, la más. Si usted fue el que me lo dio. Así como lo oyo, la pego, la pego. Yo paso 24 en la calle porque... ...la calle muy feliz. No me entiendes. Tristirán, ¿la van a pasar un gol conmigo? Necesito una plata de carnaval del capítulo. Asi esto no lo vamos. ¿Y esto no? ¡Sin! Mamá me dejó hacer la plata, ¿para qué comprara el revuelto? ¿Para dónde usted ya ha comprado? ¡No, ay, obvio, ¿por qué? ¿me atascaron? ¿Qué? ¿Qué hizo la plata? Me la mecán y en cositas.